Hola a todos, ¿cómo estáis? Venga, que traemos hoy otra recetica de las fáciles fáciles. Hoy es un roscón, pero de hojaldre. También tiene otros nombres, ¿sabes? Pero bueno, yo hoy como estamos cerca de Navidad, de los reyes, voy a llamarlo mi roscón de hojaldre. Vamos a necesitar dos láminas de hojaldre, que las compramos en cualquier supermercado, porque hoy en día ya lo venden hecho. ¿Para qué nos vamos a poner a amasar que tarda el doble, vale? Y hay que poner mucha mantequilla y doblar y doblar, vale. Mejor ir a comprarlo, que lo venden ya fresco, refrigerado, y es una maravilla. Así que vamos a necesitar eso, dos planchas, el relleno que más nos guste, y tenemos nuestro roscón, pero de hojaldre. Vamos a liarnos con él, venga. Vamos a desliarlo, vamos a buscar su juntura por aquí. Mirad, esto viene ya finito así. Entonces, para darle la forma de roscón, digamos, o tornei, como queramos llamarlo, según de donde seamos. Mirad, yo lo aplasto así, y ahora vamos a dar la forma redondita de roscón. Para darle la forma redondita, pon un plato. Mirad, ponéis el plato sobre la placa de nuestro hojaldre. Cogeis un cuchillito y cortáis el contorno del plato, ¿vale? A ver, yo estoy, como siempre, que no me acuerdo de que estoy grabando, no me veis, ¿vale? Seguimos lo que es todo el contorno. A ver si se ve bien, sí, voy a bajar así un poquito. Ya sabéis que me grabo con mi móvil. Y las cosas son ahí. Bueno, pues cortamos toda la circunferencia del plato, ¿vale? Cogemos nuestro plato, lo quitamos. Quitamos los picos, que si queréis podéis hacer, fornearlo, pero lo horneáis aparte. Y podéis hacer unos miguelitos. Pero bueno, en este caso yo los voy a poner ahí. ¿Veis? Y así ya queda un círculo, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un agujerito aquí en el medio para que simule que es un roscón. Vamos a coger un vaso, lo ponemos en el centro, más o menos, le calculamos, cuatro deditos por ahí, cuatro deditos por ahí, y hacemos lo mismo. Cortamos lo que es el círculo del vaso, ¿vale? Vale, lo tenemos, y quitamos el disquito, con mucho cuidado, ahí. Pues ya tenemos nuestro círculo, ¿vale? Mirad, mira que roscón de reyes, pero de hojaldre. Vamos a encender nuestro horno, 180 grados, casi 190, porque el hojaldre quiere el horno fuerte, ¿vale? Pero tampoco nos pasemos. Así que entre 180, 190, calor arriba y abajo, sin ventilador. Siempre dices, ¿por qué sin ventilador? Es que el ventilador reseca las cosas y nos las pone antes duras. Se puede hornear, pero ya sabéis que el ventilador, al echar el aire caliente, lo que hace es que nos reseca las cosas. Así que horno, bien fuertecito, ya tengo uno. Se tiene que hornear por separado, para que no se nos pegue. Entonces este yo ya lo pongo aquí, en una placa de horno, ¿vale? ¿Veis? Y ahora voy a cortar la otra. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Estiramos. Me he leado yo el teléfono y estáis muy lejos, estáis muy lejos. No me vais a ver. Bueno. Ahí. Vamos a poner ahí, vamos a colocar nuestro plato. Y hacemos lo mismo. Cortamos el círculo, lo mismo, lo mismo que con la otra, ¿vale? Bueno, como veis, ya lo tenemos. Vamos a coger un tenedor y vamos a pinchar muchísimo, muchísimo nuestro hojaldre, ¿vale? Vamos a hacer así, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Mucho, 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 mucho. Eso es para que no nos se infle tanto, ¿vale? Tiene que quedar aplastadito, ¿vale? Espero que vayáis pasando las fiestas lo mejor posible. Que estéis todos bien de salud. Es lo principal. Ya sabéis que el otro día os hice el vídeo del roscón verdadero, el roscón de reyes Pero para las que no se atrevan con masas complicadas, este roscón queda delicioso Se le llama roscón, se le llama tortéis Es que según de donde seamos, se le puede llamar el nombre que queráis Se pincha muchísimo para que no hinche, ¿vale? Este que vaya a la parte de abajo no necesita nada, ¿vale? Ni pintarlo, ni nada de nada Vale, pues ya lo tenemos bastante pinchadito Os voy a enseñar cómo queda Queda muy pinchado, muy pinchado Mirad, ¿veis? Se aprecia, ¿verdad? Me voy con él al horno Este no necesita, ya os digo No necesita nadica Lo ponemos más o menos a la mitad, ¿vale? Y ahora, este que tenemos por aquí Lo vamos a pinchar también un poco para que no se infle mucho No nos interesa que se infle, ¿vale? Entonces lo vamos a pinchar también Pero este, como lo vamos a pintar con huevo Y le vamos a poner cositas por arriba No necesita que lo pinchemos tanto, ¿vale? Podéis ponerle lo que queráis Que queréis adornarlo como un roscón de reyes verdadero Le ponéis las frutas escarchadas Que no os gustan las frutas escarchadas como a mí Le ponemos almendra laminada Almendra así a cuadritillos Pero todo en crudo Porque como luego va al horno Ahí ya se tuesta, ¿vale? Nunca pongáis los frutos secos tostaditos Piñones Lo que queráis Avellanas Pero todo natural, ¿eh? No lo pongáis nunca tostado Vale Pues ya lo tengo este también pinchadito Ahora ya tengo el otro cociéndose Y ahora mientras voy a hacer este Voy a sacarme un huevito Que este sí que lo voy a pinchar con huevito Porque será el que va a la parte de arriba, ¿vale? Voy a coger un huevito de la nevera Ya me he preparado aquí mi huevito Voy a ver Mirad Es que no sé cómo enchufarlo ahí abajo Bueno, se está inflando Aunque lo hemos pinchado Se está inflando un poquito Mirad ¿Veis que se está inflando? No pasa nada Cogeis una espátula Una cuchara de madera Y hacéis así Lo aplastáis, ¿vale? Así No pasa nada Porque abráis el horno Si lo que nos interesa Es que se quede bajito, ¿vale? Hacéis así Y aplastáis 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 No pasa nada, ¿vale? Aplastáis Es que es difícil Grabarme y acacharme con el móvil Eso tenéis que ir observándolo vosotras Porque no os voy a decir tiempo de cocción Porque vosotros me decís Ay, Julia, ¿cuánto tiempo de cocción? No Eso hasta que lo veáis vosotros dorado Porque tenéis que estar revisando Para ir aplastando así Porque aunque lo pinchamos Ya veis como el hojaldre Si es un buen hojaldre La verdad que crece, ¿sabes? Podéis usar la marca que queráis Este es de un supermercado, ¿sabes? No voy a hacer propaganda del supermercado Que a mí no me pagan Por hacer propaganda de supermercado Así que Pero ¿qué es hojaldre? De un supermercado Refrigerado No es congelado el hojaldre, ¿vale? Entonces, como va creciendo Podéis aplastarlo con lo que tengáis Una cuchara de madera Una espátula Yo como tengo la espátula Pues lo hago así Pero una cuchara de madera Una paleta De estas de plástico mismo De cocinar, ¿me entiendes? Le vais dando así Porque se tiene que quedar totalmente aplastado Vale Vamos con el siguiente Aquí vamos a batir un huevo Ahí Vamos a sacar un tenedor Batimos Lo podéis adornar Ya os digo Como queráis Vale Una vez que lo tenemos batido Cogemos una brochita Y vamos a pincelar Todo nuestro Hojaldre, ¿vale? Así Vale Ahora vamos a mirar otra vez Porque seguro, seguro Que ha vuelto a crecer El hojaldre Y lo volveré a aplastar un poquito Siempre con cuidado De que no se nos pegue En lo que lo vayamos a aplastar ¿Me entendéis? No queremos Que se rompa tampoco Vale, mirad Yo ya tengo aquí Pintadito Toda la otra parte De mi hojaldre Ahí Lo voy a poner por ahí Voy a mirar otra vez Porque seguro Que está creciendo Voy a aplastarlo Por segunda vez Así No lo quiero subido Lo quiero chafadito Que esté gordito Pero sin subir mucho Ahí Listo Este lo voy a poner yo hoy Con almendra laminada Mirad Tengo aquí almendra laminadita Y destaques Como a cuadrillillos ¿Vale? Pero todo crudo, ¿eh? No lo echéis nunca costado Entonces voy a poner Por ejemplo Una tirita aquí así Una tirita aquí así Podéis adornarlo como queráis Siempre os lo digo Yo os enseño Pero la decoración Va a cada persona Como le guste ¿Vale? Podéis ponerle Lo que queráis Cerecitas por ahí Le pongo ahora así Un poquito ¿Veis? Para la de las dos almendritas Queda muy bueno Con dos almendritas ¿Vale? Pero como vosotros queráis De verdad No tengáis de injusto No tenéis por qué hacerlo Igual Igual Que el mío Yo solo lo hago Para Enseñaros Un poquito Mucha gente Esta receta Seguro, seguro, seguro Que sabe hacerla Si esto es Vamos Lo más fácil Lo más fácil Entonces yo estoy segura Que muchas Sí que sabéis hacerla Bueno Ya no le voy a poner Más almendra Lo voy a dejar por aquí Os voy a sacar Se desgastar ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no hay recambios Entonces claro Para batir Masas de pan De pizza Con la pala El gancho Sirve funcionando Entonces no la iba a tirar Entonces la tengo ahí Para masas duras Porque el gancho De hierro Y la pala Sí que la tengo ¿Vale? Entonces veis Este sí que es de hierro Si hubiera sido así El globo batidor Hubiera sido una maravilla Entonces está ahí Y claro Al romperse Yo necesitaba batir Merengue Nata de todo Y me compré Entonces ya decidí Comprar una Que fuera buena En el aspecto del globo Que fuera Que supiera yo Que no se rompía ¿Me entiendes? Un globo Que fuera fuerte Entonces El de la kitchen La verdad Que es muy fuerte Porque es todo De hierro ¿Veis? Y va sordadito Muy bien ¿Veis? Es más cara la máquina Sí Me costó muy cara La verdad Pero Muchas veces Dicen reflan Que lo barato Sale caro Y esta máquina No la cambio Por nada Me compré La profesional Porque tiene también Más potencia Hay máquinas Que a lo mejor Por 200 300 y pico euros La tiene Pero ya te viene Con el globito De otra manera De aquí De plástico duro Y eso son los que Se suele romper Entonces yo prefiero Una buena Pagas más Pero más buena ¿Vale? Bueno Pues es lo que iba diciendo Que He sacado ya uno Ya os digo No os digo tiempo Porque eso depende De los hornos Y Cuando lo veáis dorado Mirad ¿Vale? No lo quiero tocar mucho Porque me quemo Pero bueno Vamos con el otro Es que me han tocado La puerta He tenido que cortar Corriendo el vídeo Salir a ver Quién era Y de verdad He entrado Ya se me ha ido Un poquillo Me he quedado despistado No sabía por dónde íbamos Pues mira Aquí ya tenemos Los frutitos secos Vamos a echar Un poquito de azúcar Eso también va En lo que queráis vosotros De que esté más dulce O menos dulce ¿Vale? Entonces vamos a poner Azuquita ¿Qué queréis echar De esta perladita? Pues perladita Vamos a poner también Un poquito Porque esta Está muy rica Una vez que se tuesta También en el roscón Está muy rica ¿Vale? Así Bueno Pues ya lo tengo Y ahora Pues Este Lo vamos a llevar Al horno ¿Vale? Mirad Queda así Con la azuquita La perladita Las almendritas Vamos a quitar Este Sin quemarnos Vamos a poner Por aquí En un ladito Y ahora vamos a poner El otro Ahí Y nos vamos a poner Al horno Igual Ya veis Que tarda Súper poco En hacerse Es que este postre En 10-15 minutos Lo tenéis Hecho ¿Vale? Voy a dejar Que se enfríe Un poquito Y ahora lo vamos A rellenar Voy a montar Un poquito De trufa De la fácil De la fácil ¿Qué quiere decir? Que es Sin tener que Cocinarla La trufa Es mezclar Nata Chantilly O lo que tengáis Nata vegetal Y cacao soluble ¿Vale? Yo he puesto aquí 250 de nata Y voy a poner De este cacao Que es el que más me gusta Cacao a la taza Entonces Le voy a poner Si la queréis Menos fuerte De sabor a chocolate Menos Que la queréis Con más sabor Pues le ponéis más ¿Entendéis? Pero unos 50 75 gramitos Vale Ahí ¿Vale? Le ponéis 50 o 75 gramitos Tenéis que batir Bajito Para que el cacao No se nos ¿Vale? No se nos huele Vale Yo le pongo la mano Porque al principio Vuela Y una vez Que ya veo Que se va mezclando Ya le subo La potencia De velocidad Voy a mirar Mi otro hojaldre Que seguro Que se está hinchando Y hay que aplastarlo ¿Vale? Ahí Porque Aunque lo hemos pinchado Un poquete Siempre se hincha Y no lo quiero Muy muy alto Lo quiero que esté Bajito ¿Vale? Lo quiero que esté Como este Os lo voy a enseñar Que ya está frío ¿Veis? Esto queda tal cual Bajito Como cuando vamos a hacer Una miloja ¿Vale? Ahí Ahí Ahora pues ya tengo montada Mi trufa Mirad Queda tal cual ¿Veis? Yo le he echado Un poquito cacao Y queda flojita De sabor a chocolate ¿Que la queréis más oscura? Pues le ponéis Más cacao ¿Vale? Podéis usar La nata Que queráis Siempre os lo digo No hace falta Que sea Esta mía Esta mía La pido por internet O en tiendas O en tiendas De reposterías físicas Aquí en Alicante Por ejemplo Hay una tienda Que se llama Mi Caramelli Y venden Tanto físicamente En la tienda Como si lo pides Por internet No es nata De Nata de animal Es nata vegetal Esta No tiene gluten No hace daño Al estómago Es buenísima De sabor Lo aclaro Porque ya sé Que en varios comentarios Me han dicho No es tanto nata No sé quién No sé cuánto Lo aclaro Es nata vegetal Pero de sabor No tiene que envidiarle A las otras Se mete en la nevera Y se bate fría Y listo robote Bueno Pues ya tenemos por aquí Esto Voy a buscarme Una manga pastelera Y una boquilla 1M Porque a mí me gusta La 1M Que hace buenos rosetones Y ahora veis Como vamos a rellenar Mi roscón Bueno Pues ya está Mi otro Roscón Horneadito Ya os digo Que esto es que Se hace muy rápido Mirad Que cosa más bonita ¿Veis? Solo es que vosotros miréis Y cuando lo veáis Tostadito Pues fuera A lo mejor puede ser 10 minutitos Dentro del horno Pero es que depende De cada horno ¿Vale? Así que Vamos a ponerlo aquí A que se enfríe Ahí Así Ahí que se enfríe Y vamos a rellenar Mientras La parte De abajo Ahí me veis bien Madre mía Que locura Con el teléfono Para acá y para allá Para acá y para allá Bueno Lo voy a poner En una bandejita Que no se mueva tanto Porque esta se va a mover mucho Esperad que busco otra Que no se me mueva Ahora Vamos a rellenarlo Con nuestra trufa Con la boquilla 1M Vamos haciendo Lo que queráis O zig zag O rosetones Lo que queráis Siempre os lo digo Eso va A vuestro gusto Yo os enseño A hacer El postre Vosotros ya Lo que queráis De decoración Aunque ya os digo Que este Es muy fácil De hacer Yo estoy segura Que muchas personas Sabéis hacerlo Y el hojaldre Recién hecho Queda crujiente Riquísimo Es una delicia Bueno Me detengo aquí Un poquito A ver Voy a bajarlo Porque a mí me gusta Así Aprovechar todo No me gusta tirar Entonces Como queda muy poquito Le voy a poner Por aquí Por el medio Una segunda Hilera De rosetoncitos ¿Vale? Y así Aprovecho todo Que no Se tira Nada Ahí Listo Cuando pongáis La segunda parte Que es esta Mirad como ha quedado ¿Vale? Uy La almendra Se despega un poquito Bueno ¿Veis? Cuando la vayáis a poner Que esté totalmente Fría Porque si ahora Yo la pongo Que todavía está Caliente de aquí abajo Mi nata Me la derrite ¿Vale? Vamos a esperar A que se enfríe ¿Vale? Bueno Ya no tenemos frío Así que es la hora De colocarlo ¿Veis? Presionamos un pelín Y ya lo tenemos Vamos a centrarlo bien En nuestra bandejita Ahí Y ya tenemos Nuestro roscón Nuestro tortel Lo ponemos ahí Aplanadito Ahí ¿Vale? Mirad Ya lo tenemos ¿Eh? Mirad Y no tenéis que complicaros La vida Con masas Trabajando Malmasando Esto En 15 minutos Lo tenéis Yo lo que pasa Que claro Como me gusta enrollarme Con vosotros Pues mirad Que el vídeo Se hace un poquito Más largo Pero mirad Que cosa Tan buena Que queda ¿Eh? Pues nada Chicas Y chicos Ya tenéis Otra recetita más Que muchos Yo sé Que esta receta La sabrán Pero Yo este postre Se lo voy a dejar Para que esta noche Mi hijo Se lo lleve Con su amigo Y lo disfruten Así que Me despido De vosotros Que tengáis Buenos reyes Ya veis Que tengo Dos vídeos De roscón En mi canal Youtube Dulcearte Julia Gracias A todos Los que os habéis Suscrito a mi canal Porque somos ya muchos Y veo que os gusta Mi receta Y todos los comentarios Que me dejáis Yo quiero deciros Que no os enfadéis Si no os contesto Porque claro Yo también trabajo Fuera de casa No me dedico a esto Porque con esto No se gana dinero Ni nada Entonces yo trabajo Fuera Y conforme puedo O voy viendo O voy viendo los mensajes Os voy contestando Así que perdonadme De que no conteste antes Pero es que con mi trabajo Y todo Es imposible contestar Es imposible contestar Y siempre Y siempre sabéis Y siempre sabéis que me gusta Contestaros Y por supuesto Leeros Me encanta leeros Así que Pues nada Lo dicho Que tengáis muy buenos reyes Que ya sabéis Que tenéis esta receta De roscón O tortel Como queráis llamarlo Y la otra receta Que subí el otro día También de roscón De masa También de roscón Muy rica Así que voy a enseñaros Que también Tengo comentarios Que me han dicho Que quieren conocer A mi gatita Voy a ir a por mi gatita Y os la voy a presentar Bueno Quiero presentaros A mi chispi Mi gatita Que muchas veces Está maullando por aquí Cuando yo estoy grabando Mis vídeos Mirad Pesa 4 kilos y medio Ay Como da besito Como da besito Como da besito Bueno Pues con mi chispi Nos despedimos Chispi Di a Dios Así Adiós Adiós Que paséis Buenos reyes Ay Me encantan los animales Tengo una gatita Y un chihuahua A la vez de chispi Opa Que pesan mucho Me despido de vosotros Con otro vídeo más Espero que os guste Y nos vemos En la próxima receta Que paséis buenos reyes Chao Un beso para todos Adiós Adiós Un beso para todos